Sí, es muy importante generar una formación en todos los sectores, tanto el privado como el público, y también empezar a charlar cuestiones más técnicas y empezar a ver lo que siempre hablábamos, del potencial que tenemos en el distrito, en la actividad turística, y es fundamental contar con capacitaciones y que vengan formadores a charlar, porque también está bueno que vengan gente de afuera para poder llevar adelante los debates que se van dando entre los distintos puntos. En este momento, adentro del teatro, se está desarrollando un análisis FODA, donde se están viendo amenazas, fortalezas, oportunidades de nuestro destino. Entonces esto es fundamental para poder seguir formando y entendiendo a dónde queremos ir, como siempre hablamos, y profesionalizar el sector. Hablar de esto no hace mucho tiempo atrás parecía utópico, ¿no? Y el hecho de poder contar con estas herramientas y conocerlas es muy importante. Totalmente. Estamos hablando, bueno, recién Gustavo decía que la red es nueva, estamos desde mayo del 2020, y la realidad es que después de la apertura del turismo en la pandemia empezamos a visualizar el destino y se empezó a ver la importancia que tenemos como sector, lo que es el turismo dentro del distrito, la fuente de empleo y el potencial que tenemos. Entonces es muy importante empezar a hablar de estas nuevas herramientas y empezar a tener como lenguaje cotidiano temas técnicos del turismo para el desarrollo, ¿no? En nuestro territorio. Este es un asesoramiento que va a continuar. Exactamente. Esta capacitación, bueno, los formadores ya lo profundizarán, pero cuenta de este taller que son dos jornadas en el mismo día, hoy presencial, estamos desde las 9 de la mañana acá en el teatro, y va a seguir con cuatro encuentros más que van a ser de manera virtual. Entonces los asistentes van a poder seguir desarrollando el taller, en el cual se les va hasta a entregar también un certificado, donde se van a ir pasando por distintas temáticas para seguir formando y profesionalizando a nuestros prestadores y al sector público también.